Confirmado financiamiento para los Juegos Nacionales 2027. Los departamentos de Córdoba y Sucre ratifican la total disposición de cofinanciar el costo de la realización de los Dijésimos Terceros Juegos Nacionales y Séptimos Juegos Paranacionales 2027 y Segundos Juegos de la Juventud 2028. Córdoba, junto con el vecino departamento de Sucre, conforman una alianza sólida para convertirse en la sede de las justas nacionales más importantes del país. Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, Lorica, San Antero, Cincelejo, Coveñas y Santiago de Tolú cuentan con los proyectos de inversión para el mejoramiento, construcción y visión prospectiva, la capacidad hotelera y los planes para fortalecer estas dos áreas. Además, tienen la experiencia necesaria para la logística, para atender a cerca de 20.000 personas, incluyendo unos 9.000 deportistas, y el resto, entre cuerpo técnico y familiares, que estarían llegando a la región para el desarrollo de los Juegos. El gobernador Erasmo Zuleta manifestó que, a diferencia de las propuestas tradicionales, donde los departamentos solicitan al Gobierno Nacional que cubra el 70% de los costos de infraestructura, Córdoba ha decidido asumir una gran inversión plasmándolo en el reciente plan de desarrollo. Según el mandatario, Córdoba ha destinado 70.000 millones de pesos para infraestructura deportiva este año, con proyecciones de hasta 120.000 millones para el próximo, lo que asegura que el departamento cuenta con los recursos necesarios para cumplir con su propuesta. Dentro de las mega obras planteadas para este cuatrienio en Córdoba, figura el Centro de Alto Rendimiento Deportivo para el Departamento, el cual estará ubicado junto a la Universidad de Córdoba. Se trata de un proyecto estratégico que potenciará el talento deportivo de la región, ofreciendo instalaciones óptimas para el entrenamiento, la concentración y el alojamiento de deportistas. ¡Suscríbete al canal!